Tardás tres meses hasta que ya no aguantás de más y fuiste a la policía a denunciarnos. Policía Boliviana, ¿qué te puedo decir? Me imagino que lo primero que te dijeron es que sos hombre y que cómo te van a estar acosando. Exacto. Entonces, pues bueno, yo con mi conocimiento de abogado, bueno, porque igual estudiamos derecho. Estudiaste derecho ya, ok. Entonces, ya yo fui con todo armado, pruebas, no sé qué, no sé cuántos testimonios, aclaración en la... Porque tenía el testimonio de los dos alumnos. Ah, fueron dos. Claro, eran dos alumnos los que me avisaron ese entonces. Entonces ellos le dije, pues bueno, claro. Tenía el testimonio de este amigo que me había de remontezar. O sea, no había forma que no tomen mi amor. Claro. Ya, la tomaron. Pero me decís que sí, o sea, como que no le dieron tanta importancia. No, es preciso. ¿Qué te dice la policía cuando vos llegas y decís, quiero hacer una denuncia porque tengo una persona que me está acosando? ¿Qué es lo primero que pasa ahí? ¿Cómo me va a acosar? Esa fue la pregunta. ¿Cómo me va a acosar? Porque él es una chica que me acosar. ¿Cómo me va a acosar? Sí, déjame. Eso se respondió la policía boliviana. La policía que se dice que es mejor que el FBI. ¿Cómo me va a acosar si usted es hombre? Claro. ¿Y qué respondiste o qué pasó? Le digo, ¿cómo me va a acosar? Y todo lo tenía impreso. Esto, esto, esto y esto. Y esto, tanto, 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 tanto. Así me está acosando. Pero es que no hay ningún acoso físico. ¿Cómo voy a poner la denuncia? Usted va a poner la denuncia. Así es. Porque no puede. Lo aportamos por el tema de la llamada. Oh, ok. Ya, porque él no puede hacer este tema. Y sí se considera. Porque yo había, y le digo, yo necesito esta denuncia para que mi compañía telefónica me brinde el número. Entonces, yo con esta denuncia verbal puedo ir a la compañía que me iba a dar el número. Para ahí, empezar el proceso, ya que ni siquiera le hemos peleado. Y ya me dieron nada. O sea, hice la denuncia, fue mal. ¿Te costó? ¿Te costó hacer la denuncia? Sí. ¿Cuáles fueron las cosas costosas? Digamos, aparte de esa primera instancia, donde de alguna forma se ríen de vos, de cómo se va a acosar si sos hombre, digamos. ¿Cuáles fueron las otras trabas o las otras cosas que tuviste ahí, Rara? La burocracia, ¿no? De que las cosas estaban muy difíciles. O sea, lo que se estaba en la que se puso la denuncia, se tomó la inmigración, chau, hasta que yo tuve que a los dos meses esperen, ir y existir. Y la gran solución, ¿no? De los amigos estos retangulares, tienen color rojo en la cara de un personaje emblemático. Y tienen un número, así una cifra, en algún derecho superior. Tengo que intervenir, ¿verdad? Para que sí la tomen en serio. Ok. Entonces, eso ha sido lo complejo, ¿no? Y de que la gente no está lista para decir, ok, soy un hombre y me acoso en la cifra. Ok, entiendo. Bueno, ¿qué pasa luego de esa denuncia? ¿Pudiste conseguir el número en la telefónica? Pude conseguir el número en la telefónica y efectivamente toda la llamada, el número de cuidado. Era eso. Entonces, esto ya, muy bien, más adelante para... Era un precedente. Ya, entonces, un día aquí me llama, el número es que sí, o sea, si podía ver el número. El número es que lo veo, contesto, sin problema. Entonces contesto y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Me está ahí? Yo, sí. Y me dice, mira, te habla la compañera del colegio de Renata. En mi casa, en mi casa, en mi casa, me está diciendo que en su cuarto, en su ropero, desde el piso, desde el techo hay fondos de trono. Entonces, yo te quiero advertir de que estoy viendo que está pasando lo mismo, pasó lo mismo con un profesor de educación física, en el cual lo han votado a este profesor porque ella lo anunció como recibo, siendo que era totalmente lo contrario porque la chica era quien no va a posar a otro, entonces solo porque era mujer y mi hijo me violó, porque me piso tener nada del profe con ella, fue que ella lo votaron, entonces me llaman. Pero más bien lo votan al profe cuando ella hace el escándalo porque el profe no accedió a tener ningún tipo de relación con ella. Sí. Entonces, yo agradezco a esta compañera y me digo, más o menos le cuento, de cómo era la situación, porque yo ya, o sea, ya me había, o sea, estaba guardándome igual también, digamos, estaba como que protegiéndome con la denuncia, ¿no? Y dice que bien, porque realmente está mal. Claro, ya dos de sus compañeros te decían que algo sucedía con ella y te daban la advertencia, y encima una advertencia que no es pequeña, hicieron votar al profe de educación física diciendo de que, de que él la violó, o sea, eso es grave, porque incluso a nada sabemos los problemas que pudo haber tenido el tipo en su casa, ¿no? En su, en su vida, en su reputación, conseguir otro trabajo, o sea, es un daño muy grave el que pudo haber hecho ella, ¿no? Exacto, entonces yo, con esto voy a escuchar a alguien, debo, debo hacer algo más, ¿no? ¿Pero qué? Y ya está la denuncia, ya está todo y la situación se llegue. ¡Gracias!